Hola a todos, buenos días. Yo soy César Peinbert, Mastro en Feng Shui, y hoy miércoles 14 de octubre el signo zodiacal chino que está reinando es Shi, el cerdo de agua. Es excelente para todo lo que tenga que ver con los envíos del dinero, así como procedimientos estéticos en cualquier área de tu cara o cuerpo. Evita a toda costa todo lo que tenga que ver con firmas, documentaciones, acuerdos, sobre todo la solicitud de servicios como el agua, la luz o la telefonía, ya que puede haber contratiempos. Evita también cortar todo lo que tenga que ver el césped, ya que puede dañarse o secarse a largo plazo. El tipo de la recomendación que te doy el día de hoy es que portes algún accesorio o vistas en los colores amarillos para atraer la riqueza. Recuerda, ten esperanza y nos vemos el día de mañana.